La cocina de Sarita, todo te encantará, para día a día, muchas delicias para vos. Con platos nutritivos tu familia cuidarás, sabroso cocinarás, Sarita te mostrará. Sus prácticas, recetas te darán mucho sabor, la cocina de Sarita es de lo mejor, todo es más fácil y más rico para vos. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy es martes, martes Cocina Saludable. ¿Y qué más bueno que cuscús? No digo para personas que padecen de celiaquía, pero es un grano, una molienda del trigo tan utilizado en el Oriente Medio, en el Mediterráneo, tan rico, tan sabroso para de repente dejar un poquito la pasta o dejar el arroz y tenemos entonces el cuscús, que también significa una comida del norte del África. Pero nosotros vamos a usar esta molienda del trigo, que es el cuscús deshidratado. Yo estoy ya calentando acá un caldo y voy a empezar a preparar hortalizas grilladas cuscús. Un plato riquísimo, completo, fácil de hacer para variar un poquito. Así que con la propuesta de cuscús con verduras grilladas, volvemos enseguida. Si está haciendo algo, seguramente tantas cosas que hay que hacer en la casa, o tráigase un tecito, un cafecito, un jugo, apague algo que hay que apagar, prenda lo que hay que prender, porque yo les espero acá y comenzamos juntos, ¿les parece? Bueno, ya seguidita. Hay muchas escuelas de cocina, pero solo una es la más antigua de Latinoamérica. Solo una te lleva a estudiar y trabajar alrededor del mundo. Por eso, si quieres estudiar cocina, tenés varias opciones. Pero si quieres saber de gastronomía, vení al Centro Garófalo y elegí una de las varias carreras con sabor a triunfo. Mis hijos tienen gustos diferentes y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta. Por eso elijo Primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita. ¡Gracias! ¡Gracias! Comenzamos entonces. Acá una sartén, aceite de oliva, un poquito. Ahí vamos a infusionar los sabores. Aquí tengo, dijimos, un caldo que puede ser de verduras o de pollo, de ave. Acá tengo cuscús. Entonces, vamos a hidratar. Vamos a esperar 15 minutos. Ahí estamos. Así. No tanto, no hay cosa más desagradable que el cuscús cuando tiene más líquido del que tiene que tener. Yo voy a ver un poquito. Ahí estamos. Fíjense. Así, bien hidratado. Esperamos 15 minutos. Yo si quiero puedo tapar también. Pero yo le pongo un poquito más. Ahí. Ahí estamos. Y ahí dejo. Que se vaya hidratando. Y acá pongo, me falta un poquito. Ahí. Y voy con ajo. Ajo picadito. Semillas de cilantro. Ahí. Que infusionen, que enlarguen su sabor. Ahí. Comino. También. Enseguida, esto se huele de maravilla. Pimentón. Ahí estamos. Ya. Tiene la cocina mediterránea. Cocina del Medio Oriente. Que ya huele. Ahí estamos. Apagué el fuego. Y ahora. Perejil. Puede ser cilantro. Perfectamente. Fíjense que yo ya. Apagué el fuego. Perejil. O cilantro. Hojas de menta también. Va muy bien. Y ya tengo. Esperando entonces, acá, para poner el cuscús. Un poquitito de sal. Y estamos. Acá, hortalizas grilladas. Cebolla. Pimientos verdes. Zucchini. Berenjena. Fíjense cómo se utilizan. Acá. Un poco de pulpa. Cáscara. El centro. Se retira. Ahí está. Fíjense. Esa parte. Se suprime. Y tenemos. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a calentar un grill. Una sartén. Una plancha. Para empezar. A grillar. Las hortalizas. Aquí el aroma. Y les voy a mostrar. Fíjense. Miren cómo ya está esto. Absorbió totalmente. El líquido. Pero no sobra. No sobra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pongo acá. Para que se saborice. Para que se perfume. Todo lo que tenga que perfumarse. La cocina del Medio Oriente. La cocina del Mediterráneo. Que más que nada tiene aromas. Sabores. Ahí va. Mezclo bien. Que se impregne todo ese aroma. Y yo directamente empiezo. Ya a calentar la plancha. Bueno. Podemos hacer al horno. Podemos hacer a la parrilla. Podemos hacer el grill. En una placa. Y yo voy a poner acá en el medio. Porque va a correr. Poquitos de aceite de oliva. Ahí. Fíjense. Y ahí vamos. Como les había explicado. Ahí estamos. Empezamos. Vamos. Vamos a poner. Pimientos rojos o verdes. Amarillos. El color que quiera. Berenjenas. Y ahí vamos. Estamos ahí. Vamos a grillar. No hay nada más sano. No hay nada más sano. El aceite de oliva. Una cocción hacia el grill. O puede estar horneado. Como decimos. Así. Voy poniendo. También cebollas. Acá puede haber tomates. Puede haber zanahorias. Puede haber champiñones. Y aquí. Estamos. Fácil de hacer. Y con un sabor. Diferente. A ver. Un poquitito. Voy a poner acá. Y ahora. ¿Qué vamos a hacer? Apenitas. Así. Un poquito. Ahí. Vamos con un poquito. Con nuestro. Pimientero de pechugón. Espero un ratito. Vamos a ver cómo anda esto. Fíjense. Ya empieza. Vamos a notar. Desde luego. Más frágil. Más tierna. La hortaliza. Que quiere decir. Que ya va dando. Ahí. Vamos a empezar. A dar vueltas. Esperamos un ratito más. Nos faltan poquititos. Esperamos. Damos vuelta. Seguimos acumulando. Y ya tenemos. La compañía perfecta. Para este cuscús. Fíjense. Estoy calentando el cuscús. Le puse un poquitito más de perejil. Ahí. Fíjense cómo absorbió todo. No está completamente húmedo. Bien suelto. Bien hidratado. Y ahora sí. Solamente nos queda presentar el plato. Y ahora sí. Y ahora sí. Bien. Recordar el plato. Hay muchas escuelas de cocina, pero solo una es la más antigua de Latinoamérica. Solo una te lleva a estudiar y trabajar alrededor del mundo. Por eso, si quieres estudiar cocina, tienes varias opciones. Pero si querés saber de gastronomía, vení al Centro Garófalo y elegí una de las varias carreras con sabor a triunfo. Y todos los ingredientes, como ya le dije. Primicia, tan rico que nadie puede resistirse. Pechuburger, cocinás, preparás a tu gusto y a disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. Pechumilas, crujientes, doradas y económicas. Pechugón, deliciosamente natural. Mis hijos tienen gustos diferentes y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta. Por eso elijo Primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita. Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón, deliciosamente natural. ¡Gracias! Estamos aprovechando o estamos adaptándonos a esta época con mucho calor, venimos con más ensaladas pero con ensaladas un poco diferentes o este tipo de platos que son nutritivos, son livianos, de fácil digestión porque verdaderamente de repente cuando trabajamos vamos a darle un poquito también de descanso al organismo con productos sanos, más ligeros, aligerados sobre todo en las grasas. Esta es la onda que estamos dando ahora a pedido de todas las personas que se comunican con nosotros, nos encanta eso, recuerden que las redes sociales están abiertas para su sugerencia, su pedido, su comentario y nosotros felices procuramos adaptarnos y darles a todos las respuestas que están precisando. Aquí tenemos entonces este plato, espero que les guste, muchísimas gracias por la compañía, nosotros nos estamos despidiendo recordándoles que tenemos los últimos cursos porque los chicos acá ya están comenzando sus exámenes. Nosotros les esperamos en el bazar de la cocina que está todo lo que quiere el cocinero, les esperamos ustedes en cualquier momento. Ahora sí nos tenemos que despedir, muchísimas gracias entonces a ustedes y a los que hacen posible este programa, gracias Pechugón, gracias Coparsa, gracias Primicia, gracias Indega, gracias Purato y también a Zulema que cuida mis manos y el cabello. Nosotros nos encontramos mañana, ¿verdad? Que sí, a las 12 menos cuarto en punto cuando anuncian la cocina de Sarita. Si Dios quiere ahí nos volvemos a encontrar. Con platos nutritivos tu familia cuidarás, sabrosa cocinarás, Sarita te mostrará, sus prácticas, recetas te darán mucho sabor, la cocina de Sarita es de lo mejor, todo es más fácil y más rico para vos.